¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a la primera galería de suscriptores del canal y quiero decirles que estoy muy agradecido con las personas que confiaron en mí y me enviaron sus ilustraciones para yo poder mostrárselas al mundo. Sin más que decir, empecemos. Gracias por ver el video. Gente, espero que esta parte del video sirva como motivación para todas aquellas personas que quieran aparecer en esta sección la próxima vez que vuelva a subir un video similar. Dejen en la caja de los comentarios cuál fue su dibujo favorito y muchas gracias una vez más por ayudarme a hacer este video. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.